La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy, nuestro tema es la colocación de los implantes dentales inmediatos. Quien nos va a explicar esto es el Doctor César Blaires. Y veamos por favor ahora al inicio nada más ya esta placa que nos explica un poquito el tema que vamos a hablar hoy. Se puede colocar implantes en el mismo acto quirúrgico de la extracción dental, es decir, se extrae la pieza dental y en el mismo lugar que deja el diente se coloca el implante. Al realizar el procedimiento es muy importante no fracturar las paredes del hueso alveolar, que es el que sostiene los dientes. Para esto se debe realizar una extracción cuidadosa. La gran ventaja de esto es que se reducen los tiempos de espera y de cicatrización. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar hoy, o sea, que vamos a preguntar y que vamos a aprender porque quien nos va a hablar es el Doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implante suizo, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Está acá con nosotros el Doctor César Blaires. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy bien, Vivi. Todo bien. Gracias a Dios. Qué gusto. Qué gusto tenerlo acá con este tema que es realmente súper interesante porque son implantes dentales inmediatos. Inmediato, post-extracción. Ya. O sea, se hace la extracción y se aprovecha el espacio que deja el diente o el molar para colocar el implante en la misma sesión y no tener que esperar dos meses a hacer una segunda cirugía. Claro. Aparte de que le dejamos al paciente sin la zona anterior, sin dientes, sin prótesis también. Claro. Entonces también podemos inclusive, si se puede, colocarle un provisorio en la misma sesión o a la semana colocarle un provisorio. Perfecto. Perfecto. Bueno, porque recordemos que el implante es el tornillito que va dentro del hueso, que no se ve, ¿verdad? Que hace como de raíz del diente. Y después lo que vemos como un diente, eso se llama prótesis. Sí, ya es la corona. La corona, perdón. Bueno, la corona. La corona que va encima. Claro, tenemos el implante, después el pilar. Claro. Que sería como el muñón de un diente y encima colocamos la corona. Claro. Pero ya hay implantes que vienen todos enteritos. Claro, como hablamos de implantes monofásicos que vienen lo que es la parte de la raíz unida con la parte del pilar en una sola pieza. Estos son mejores, doctor. A mí me gustan más. A mí también me parece, me parece, ¿verdad? No sé. Están todos juntitos. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa de hoy con nuestro invitado. Yo quiero recordarles que cualquier consulta que ustedes tengan pueden escribir a las redes sociales del Doctor en Casa y luego en los diferentes programas los profesionales van a ir contestando estas consultas que ustedes nos hacen. Y también, antes de pasar ya al tema, me gustaría, doctor, que recuerde los lugares del consultorio. Sí. Tenemos en Asunción el Instituto Randa 2, Planta 2, Consultorio 1, frente al Colegio San José, sería un consultorio. Otro en Piribibuy, carretera de Paraguay a Piribibuy y Ciudad Letra también. Qué bueno, qué bueno. Tres consultorios que vamos a tener. El mismo número que aparece en pantalla es el que la gente puede llamar a consultar, a pedir turno en donde sea. Efectivamente. En la ciudad que sea. Perfecto. Bueno, y así damos inicio a nuestro programa. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Estamos hablando hoy, nuestro tema es cómo se colocan los implantes dentales inmediatos. Ya lo explicó el doctor. Inmediato es porque es en el mismo momento en que se extrae una pieza dentaria, en ese mismo momento se coloca este implante. Y en este programa vamos a aprender cuándo se puede hacer eso y cómo se hace. Y para eso veamos este primer material, por favor. Ventaja principal de los implantes inmediatos. La tasa de éxito de los implantes pos-extracción es la misma que esperando dos meses después de la extracción para colocar los implantes. Pero la gran ventaja es que se reducen los tiempos de espera y de cicatrización de tejidos blandos, ya que se hace todo el procedimiento en una sesión. El objetivo es que el paciente no pase por dos cirugías o por tres cirugías. Segundo, intentar aprovechar, bueno, entrando no, se aprovecha lo que es la vascularización de la zona, con lo cual es más fácil que el implante agarre, que se autointegre. Se puede poner hueso, como hablamos antes, para rellenar la diferencia y sobre todo es buscar reducir los tiempos de cicatrización, que la cirugía sea lo más mínimamente invasiva y que el paciente en definitiva sufra lo menos posible. Porque si tiene que venir tres, cuatro veces es peor y encima nunca se le pone el provisorio, tiene que estar sin dientes, otro problema también para el paciente. Entonces yo le veo todo ventaja a este sistema. Claro, y esto usted recomendaría en los casos, porque cuando uno va a tener que extraerse un diente, eso ya se fue antes, al odontólogo se ve, bueno, este diente tenemos que extraer, o sea, hay tiempo para preparar, ¿verdad? O puede ser también en un accidente, se cayó, se le salió el diente, ¿cómo se hace? Claro, yo la extracción, yo la tengo que hacer, porque si hacer la extracción en otro lado, ya no hay inmediato post-extracción. Claro. Ahí se puede hacer de forma diferida la semana, pero sería otra vez hacer un corte, o sea, tenemos que empezar prácticamente de cero. Lo suyo es que el profesional haga la extracción y coloque el implante en la misma sesión, no diferir. En el caso de un accidente, una abulsión, que es que sale el diente con rayito, hay que ver si se mantienen las paredes intactas, entonces si se mantiene las paredes intactas, muchas veces se han pasado pocas horas, se puede intentar un reimplante del mismo diente. Si ya pasaron días o meses, lógicamente no se va a poder poner, y ahí sería hacer lo mismo, hacer una sola cirugía y colocar el implante. Y en el caso de personas que pierden los dientes por enfermedades, por enfermedades. Por enfermedad periodontal. Sí. Claro, ahí hay que ver en la radiografía en el TAC qué tipo de hueso tiene y si tiene hueso, porque muchas veces es todo tejido blando. Entonces muchas veces tenemos que hacer un injerto o si tenemos profundidad podemos colocar un implante más largo, más ancho también, y podemos inclusive en la misma sesión de la abstracción colocar, pero va a depender mucho de cómo esté el hueso. Cuando hay una enfermedad periodontal, normalmente hay un tejido fibroso y entonces no suele ser conveniente colocar el implante en la misma sesión, salvo que el hueso permita que se haga. ¿Y estas personas con enfermedad periodontal en algún momento van a poder usar implantes? Sí, porque normalmente cuando uno tiene enfermedad periodontal en toda la zona no va a estar igual de mal. Suele ser alguna zona que está peor que otra, entonces igual en la zona que está muy mal, ahí no ponemos el implante, pero tenemos otra zona donde colocar. Hablamos en cuanto a una rehabilitación, cuando es una sola pieza no se le va a ver tan poco problema, se limpia bien y se coloca el implante o se hace un injerto. Perfecto, perfecto. ¿Qué otras ventajas le parece a usted que tiene con tanta experiencia que tiene este tipo de colocación de implantes? Hasta a nivel económico también es más barato porque no tenemos que hacer tanta cirugía y también a la hora de la rapidez con la que le vamos a colocar al paciente un provisorio, incluso la prótesis definitiva porque el mismo provisorio lo usamos para diseñar la encía. Entonces son todas ventajas, no le veo ningún punto negativo. Lo único que sí, la técnica tiene que ser muy precisa, el implante tiene que ser más largo que la zona donde hemos traído una pieza, siempre mínimo 3 milímetros hay que superar. Si es un poquito más ancho también es mejor y colocar el implante siempre hacia atrás, no en la suposición ideal, sino hacia atrás de la pared palatina porque en esa pared es donde se va a anclar el implante. La pared de fuera siempre se tiende a reabsorber, si la apoyamos en el centro de la pared de fuera, lo más probable es que a los 2 años se pierda el implante. Todo eso detalle hay que tenerlo en cuenta para que no haya ningún fracaso. Y si usted hace la extracción en ese momento, ¿cómo sabe la profundidad que tiene? Antes le tomamos la radiografía, la radiobisografía, le hicimos el TAC, la planificación siempre es la misma para un diente, para un implante 3, 5, la boca entera, siempre tenemos que hacer el mismo protocolo. Entonces sabemos perfectamente qué implante poner, qué hacer, si usamos hueso o no usamos hueso. ¿Y en qué casos no se puede poner un implante de carga inmediata? De implante inmediato por extracción, carga inmediata sería otra cosa. Ah, perdón, de implantes dentales inmediatos, eso. Sí, solamente si no hay nada de hueso, o sea, si se fracturó la pared vestibular, pero así tenemos también los injertos en bloque, con lo cual también lo podemos poner. Yo creo que sería muy raro, sería muy raro. Tal vez si hay una infección muy grande y entonces en la punta de la raíz hay un granulomo, un quiste enorme, entonces no podemos anclar, no tenemos sujeción con hueso para que el implante tenga una estabilidad primaria, quede fuerte. Entonces ahí sí sería imposible. Tendríamos que regenerar primero, esperar que se una ese injerto y ahí colocar el implante, ahí sí. O sea, yo lo que me estoy dando cuenta, doctor, es que todos los problemas que uno pueda tener al perder un diente, quedarse sin hueso, poco hueso, qué sé yo, ¿todo tiene otra vez una solución? Todo tiene solución, todo tiene solución. Porque como siempre repito lo mismo, estamos en 2023 a un paciente, no se le puede decir, usted no se puede poner el implante. Y encima no le da solución. Eso no puede ser. Entonces, en todo caso, ese profesional no está formado, no está preparado y para él no se puede poner el implante. Pero siempre hay otras técnicas y siempre se puede buscar la solución. Pudiendo colocar injerto, que es lo último, ganamos hueso, ganamos anchura, ganamos altura. Luego, ¿por qué no se va a poder poner el implante? Claro, claro, súper claro, súper claro. Bueno, nosotros hacemos un pequeño corte y volvemos ya. ¡Gracias! Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Y estamos hablando justamente de ese tema, ¿verdad? De implantes dentales inmediatos, que es un tipo de implante específico, un momento específico de colocar los implantes, ¿verdad, doctor? Sí, el tipo de implante ideal sería un implante que fuera más largo que el diente que se extrajo. También si es un poco más ancho que el lecho donde vamos a colocar o que sea igual de ancho, mejor. Tampoco podemos poner un implante súper ancho porque va a comprimir mucho las paredes y puede inclusive la vascularización interferir y hacer que fracase también el implante. O sea, que porque se ponga un implante súper ancho no es mejor. Depende del caso. ¿Y en ese caso le pone el implante, el monofásico, el que es tonterito, o le pone primero la parte del implante, después el otro y después...? Se pueden usar los dos, ahí no hay ningún problema. ¿De quién depende? No, no, se puede usar cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Por qué? Porque tanto el monofásico con la sola pieza como el bifásico, que normalmente el pilar uno puede atornillar, cumpliría la misma función porque normalmente si en la zona anterior le vamos a colocar un provisorio a la semana. Entonces lo que queremos es que tenga un pilar donde colocar el provisorio. Entonces en la misma sesión se hace la cirugía, se le da el punto y se le toma una medida, una impresión y a la semana se le coloca el provisorio. Entonces no hay diferencia. Yo he probado con los dos sistemas y además la estadística también habla lo mismo. No hay diferencia significativa. Siempre influye más la mano del operador que el material que se utilice. Como nosotros usamos mucho en implantología, depende más del arquero que del arco. Siempre decimos eso. El arquero es el que tira flecha, ¿no? Claro, claro. Entonces decimos más eso que del arco porque hay gente que maneja una tecnología bestial y tiene un índice de fracaso más alto. O sea que depende mucho. Yo siempre hablo de la experiencia quirúrgica, es fundamental. Mucha gente que invierte en tecnología pero no tiene experiencia quirúrgica. No, Nacho, por ejemplo, muchas tracciones de terceros molares, que ahí se gana mucha experiencia. Tercero molares o la mola de juicio. Directamente se ponen a poner implante y no tienen mano con cirugía. Entonces ahí le falta esa experiencia para manejar los tejidos. Yo creo que eso es lo más importante, sobre todo la experiencia profesional para poder resolver el caso. Porque también hay veces que uno trabaja en otra clínica, no puede utilizar el mismo implante que uno quiere en su clínica, pero el implante también funciona y entonces uno se adapta al sistema. Eso habla muy bien del profesional que se pueda adaptar. Después hay marcas y marcas, lógicamente, pero uno tiene que ser versátil también en cuanto a eso. Doctor, y hablando de la experiencia, cuéntenos un poquito su experiencia en todo esto. Porque usted hace un año acá volvió a Paraguay. Sí, ya dos años ya. Dos años ya, pero muchísimo tiempo estuvo en España, hizo su masterado. ¿Nos puede contar dónde estuvo, qué cantidad? ¿Usted sabe, tiene un número así de, no sé, de implantes que puso, de extracciones que hizo? Tengo un número aproximado. De extracciones no, pero de implantes sí. Yo primero fui becado como estudiante convenio para Brasil. Me fui a Brasil y de Brasil me fui a vivir a España. Y en España el título de Brasil no valía, no había convenio. Entonces, en esa época en España no había odontólogos y todo el que era latino, sobre todo el argentino, tiene mucha fama también, iban y conseguían trabajo con facilidad, como fue mi caso también. Pero yo veía que si no homologaba, si no sacaba un título nuevo, porque no se podía homologar, iba a estar toda la vida dependiendo de otra persona. Entonces me puse a estudiar y en tres años me saqué la carrera. Y ya a partir de ahí fui haciendo posgrado. El máster también, que me costó bastante entrar en el máster. Porque es un máster oficial de la Facultad de Odontología de Sevilla. No es un curso privado que uno paga y ya está. También tiene su costo, pero es muy barato. No tiene comparación. Un máster privado en España puede costar 50 mil euros los tres años. Y en España cuesta 2 mil, 3 mil euros. Claro, pero ahí en ese máster que usted hizo, ¿tenía que rendir para que le admitan? No, no era rendir. Solamente entraban nueve personas al año. Y primero, lógicamente, el director del máster no me conocía. Yo tuve que demostrarle que yo tenía capacidad para el máster. ¿Y cómo le hemos dado? Pues iba a todos los congresos que él iba también, daba con el máster. Hacía comunicaciones orales. Las comunicaciones orales son cuando uno presenta un trabajo que tiene que... La comunicación tiene que durar 7 minutos aproximadamente. Con diapositivas, lógicamente, se va pasando. Y después, cuando termina de hacer la comunicación, hay 400, 500, 600 personas que te pueden hacer preguntas durante 5 minutos. Pero de cualquier cosa relacionada con el tema. Y en la parte frontal está los profesores de todos los máster que asisten. Y te bombardean la pregunta. Entonces, hay que estar muy preparado. Claro. Y entonces, el primer año no me dijo que no, y el segundo ya me dijo que sí. Ya viene este paraguayo. Entonces, no, es que me lo encontraba en todos los congresos. Yo sabía en los congresos que iba a ir. Era la única forma, no me conocía, normal. Claro, claro. Y después, como en todos lados, hay gente que tiene como su pase garantizado por amistad y todo esto. Entonces, realmente, ese año entramos tres que tuvimos que luchar bastante. Qué valioso, doctor. Qué valioso eso. Fue la forma, ¿no? No, es que no había transformado. Claro. O hacíamos eso o nunca íbamos a estar. O pagar un máster privado, que aunque es de una universidad también, pero no es lo mismo que un máster oficial. No, claro, claro. No tiene nada que ver en ser una universidad nacional. Sí. Es otro nivel también. Es otro nivel. Y entonces se valora más. Aunque en Europa, la verdad es que no miran mucho eso. Pero a mí me gustaba más. Y a más, que estaba más cerca de mi casa, también me convenía más. Y al final, pues, conseguí entrar en el máster. O sea, le costó mucho. Me costó dos años. Dos años recorrer, hacer. Después también hice un curso. Me tuve que ir a Cuba a hacer un curso de cirugía porque él también lo organizaba. Él también lo organizaba. Entonces ya también hice el curso. En fin, me hice dar a conocer que él supiera que yo tenía capacidad quirúrgica. Porque él lo que buscaba era gente que tuviera experiencia quirúrgica. Porque estaba cansado de los que tenían plata, podían entrar por contacto, pero no sabían ni dar punto de sutura. Se daba mucho esos casos. Entonces eso él valoraba mucho. Y así me costó hasta que al final, pues, pude entrar. Qué bueno, qué bueno. Y cuánto, ¿tiene un número así de pacientes o de, cómo se llama esto de, no digo extracciones, pero implantes que haya puesto? Pacientes atendidos, yo superé ya los 15 mil pacientes atendidos en la época de España. Y implantes, llevo más de 3.500 implantes colocados. Después ya perdí ya la cuenta. Ya dejó de contar. Ya, sí. En total, 3.500 y más, 3.000. Se daba de por unos 3.800, 4.000 aproximadamente ya. Son muchos años poniendo implantes en los ágamos. Claro, claro. Y uno deja de contar también. Yo cumplí 50 y yo ya dejé de contar. Ya después, ya ahí nomás. Pero qué interesante, Doc. Qué interesante esto. Porque cuando hablamos de experiencia, es eso también. No es solamente los años de que es médico, hace cuánto tiempo se recibió ni nada, sino que la experiencia en el campo, ¿verdad? Porque hay cada médico que está, odontólogo que está especializado en diferentes cosas. Claro. Acá, como estamos hablando de implantes, el doctor es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España, que es lo que nos está contando de que no es un curso privado que se paga y que se paga bien caro, ¿verdad? Pero sino que es algo que realmente supuso un esfuerzo de su parte. Exactamente. Y darse a conocer como en Europa, en España, a paraguayo que venía de Brasil de estudiar. O sea, no eran una persona que le iban a abrir las puertas así, sino que usted tuvo que hacer. Eso es muy valorable, muy valorable realmente. Con esfuerzo. Si uno quiere algo, hay que insistir, nada más de esta forma. Igual como la carrera me la saqué en tres años, son cinco años, pero yo me propuse sacarla en tres. Pero usted ya era odontólogo, ya estudió, ya se recibió en Brasil. Sí, pero como ya habló en otro programa, el enfoque en Europa es muy teórico. Entonces, tuve que estudiar muchísimas teorías hasta que por fin también vi el sistema para poder estudiar, porque no se puede estudiar todo. ¿Cómo hace? ¿Usted tiene buena memoria? Tengo buena memoria. Pero aparte de tener buena memoria, el sistema de allí es, no buscan conocer el nivel que tenés. Buscan conocer, buscan cómo hacer, buscar preguntas rarísimas para que no aprueben. O sea, no es nivel de conocimiento, es buscar realmente lo que nadie estudia. Los síndromes, estadísticas. Te ponen trampas. Te ponen trampas, son preguntas, no son preguntas directas. Es otro enfoque. Porque se supone que lo que tienes que saber, lo tienes que saber ya. Sin embargo, en Sudamérica no, lo que te preguntan es lo que hay que saber y no buscan complicarte con preguntas rarísimas. Es otro enfoque totalmente, no tiene nada que ver. Es más difícil. Es más difícil, es más difícil. Entonces, hasta que me di cuenta cómo funcionaba, pues me costó un poco. Claro. Pero es así. Hay que adaptarse, como digo, siempre hay que adaptarse. Así mismo. Qué satisfacción también, doctor, ¿verdad? Sí, claro, claro. A nivel personal, digo, lo logré, pude, me propuse esto y por más que me costó, logré. Sí, y después allí otros filtros que tienen son asignaturas llave. No sé si aquí en Paraguay existe. Una asignatura, si no se pasa, no se puede pasar a hacer otras dos o tres. Ya. Te das una asignatura llave y después también esa asignatura llave tiene que tener un puntaje mínimo de siete, si no, tampoco pasaba. O sea, una serie de trabas que si no sos buen alumno no vas a terminar la carrera nunca. Porque buscan la excelencia. Sí, es más complicado. En ese sentido es más complicado. Qué bueno. Qué bueno saber que acá en el programa tenemos a alguien que pasó súper bien todo eso, ¿eh? Qué fantástico. ¿Tenemos tiempo todavía o tenemos que hacer el corte ya? Corte. Bueno, corte y volvemos. ¿Cómo se colocan los implantes dentales inmediatos? Es lo que vamos a aprender hoy. Además de conocer, ir conociendo más a el profesional que nos visita, el doctor César Blayres. Y tenemos este otro material que queremos compartir. Longitud del implante. Se debe colocar el implante con una longitud superior al diente extraído de mínimo tres milímetros. Lo ideal es que supere esta longitud. Con eso se garantiza que el implante se ancle en un lecho óseo firme, evitando el fracaso del procedimiento. Efectivamente, eso lo comentamos antes. Para que tenga soporte el implante, tiene que ser un lecho, o sea, una profundidad superior a tres milímetros como mínimo. Si puede ser más, mejor. Cuanto más soporte óseo tenga, mejor va a ser. Pero lógicamente con eso aseguramos una estabilidad primaria, o sea, que el implante quede firme y después ya se hace falta, se hace la regeneración, se le pone hueso o no, dependiendo del caso. Pero es fundamental la longitud del implante. Claro. Doctor, ¿y los implantes vienen como con diferentes longitudes? ¿Desde cuánto a cuánto? ¿Cómo es? Longitudes y diámetro también. Depende de las casas comerciales, puede ser tres milímetros, tres milímetros y medio, debe pasar cuatro, a cinco, seis de diámetro. Y después de longitud, cinco milímetros, hay también cinco, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. En fin, de dos en dos más o menos lo que va subiendo la longitud. Y lo más chiquito, ¿cuál? Lo más fino sería de tres milímetros, un implante de milímetros y de seis, pero no está aconsejado porque es demasiado fino y es muy corto. Lo suyo es cuando es más corto, tiene que ser el cuerpo más ancho. Entonces puede ser un implante de seis y el cuerpo de cuatro y medio, de cinco. ¿Y eso se elige dependiendo del hueso que se tenga? Claro, hay poco hueso y entonces se prefiere colocar un implante corto o extracorto, que también tiene muy buena casuística, pero depende mucho del hueso, depende del caso. Yo prefiero siempre poner un implante mínimo de ocho milímetros y medio, menos que eso intento no ponerlo. ¿Y para eso entonces usa el huesito, cómo se llama? No, si es por ejemplo la parte inferior, lo que hacemos es un bypass del dentario, pasamos al lado del dentario, del nervio, para no dañarlo, porque es la única limitación que tenemos. Y en la parte superior tendríamos el seno maxilar, entonces elevamos la membrana y compensamos los milímetros que nos faltan con eso. Pero si no tiene esa cantidad de hueso, el paciente le pone los huesos... Haríamos un injerto, un bloque. A eso, injerto. Pero así todo, por increíble que parezca, siempre el paciente tiene más hueso del que le dicen. Siempre le dicen no hay nada, no hay nada y siempre hay. Lo mínimo que se puede encontrar, y suele ser en la parte superior, en la parte inferior no, un milímetro en la zona del seno maxilar. Y eso podemos, elevando el seno, podemos ganar fácilmente 10 milímetros. O sea que no tenemos ningún problema. O sea que hay solución para todos los problemas. Hay solución, hay solución. En la parte inferior siempre mínimo hay 5 milímetros de hueso. 2, 3 milímetros de hueso en la parte posterior es muy raro encontrar. Es muy raro, siempre hay 5 milímetros, 6. Y con eso hacemos el bypass o entramos por dentro o por fuera, en fin. Hay diferentes técnicas, no hace falta hacer injerto. Yo injerto un bloque raro que lo haga, no hago prácticamente mucho. Solo en el caso de que realmente no hay pared, no hay hueso donde sujetar el implante. Y entonces tenemos que hacer el injerto. Claro, claro, perfecto. Bueno y tenemos otro material que queremos compartir. La angulación al colocar el implante es muy importante. Sobre todo en el sector anterior, la posición debe ser lingual o palatina, es decir, hacia adentro. No hacerlo así provocará la reabsorción de la pared vestibular, es decir, hacia afuera. Se debe rellenar el gap, que es el espacio que se produce con hueso particulado del paciente o heterólogo, es decir, bovino, porcino o equino. Como ya comentamos también, aunque la posición ideal del implante, o sea, la ideal del diente sea en el centro, cuando hacemos un implante inmediato por extracción y cuando no hacemos también un implante inmediato por extracción, siempre hay que intentar apoyarse en la pared palatina o lingual, en la de atrás. ¿Por qué? Porque dejamos que la pared vestibular, la de fuera, que es la que se suele reabsorber, tenga hueso suficiente, espacio suficiente y el implante no sobrecargue, no haga una sobrecarga sobre esa pared, porque se suele reabsorber con más facilidad. Entonces se coloca el implante más esa palatina o lingual y después se compensa con la corona la angulación. Si es un bifásico, con un pilar angulado, si hiciera falta, y un monofásico simplemente doblamos el pilar y lo dejamos para la prótesis en la posición perfecta, pero el implante realmente está más hacia atrás. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. La implantología, como casi todo en medicina, es importante seguir el protocolo y ser muy minucioso. Saltarse los protocolos y hacer las cosas estilo compadre, ahí es donde suelen. Es que falló, falló normalmente cuando se hace un procedimiento y un profesional que es serio se da cuenta que tiene muchos fracasos seguidos, lo primero que hay que hacer es verificar qué es lo que se está haciendo, repasar y hacer una autocrítica. El material no va a fallar, el paciente no va a fallar. Algo estamos haciendo mal que tenemos que volver por nuestros pasos y cambiar. Si vamos a hacer lo mismo, vamos a tener el mismo fallo. Claro, claro. Eso es así, o sea que seguro hay algún fallo, algo que nos estamos saltando, algún detalle y por eso sube nuestro índice de fracaso. Doctor, cuando hablamos de estos implantes dentales inmediatos, estamos hablando de que usted extrae un diente y ahí ya automáticamente, inmediatamente mejor dicho, le coloca el implante. ¿Esto se puede dar en varios dientes y tiene que extraer varios dientes? Claro, claro. Por ejemplo, hay veces que tenemos una rehabilitación y tiene periodontitis, tiene varios dientes y se extraen todas las piezas o tienen una pieza ya fracturada que es solamente raíz, no se puede hacer una endo o lo que sea, se extrae, se hacen varios dientes. Cuando hacemos una rehabilitación a veces pasa eso, sacamos el diente y colocamos el implante o hacemos una incisión y colocamos el implante también, pero sí, claro que se puede dar en varios dientes. O sea, no estamos hablando de un solo diente, pueden ser varios. No, pueden ser varios. Lo que sí, cuando hacemos implante inmediato por extracción, es importante el provisorio que no supere la semana o 15 días. Si es un diente no importa tanto porque el paciente puede no comer, pero si es una arcada completa, ¿cómo no va a comer? Claro. Entonces, si dejamos esos pilares sin prótesis, aparte que va a ser muy incómodo para la lengua, le va a cortar, al colocar la prótesis provisoria, fertilizamos, o sea, hacemos como un anclaje para que todos los implantes a la vez estén unidos y cuando se mastica, la fuerza masticatoria se distribuya. No hay una zona que tenga más presión que otra que eso también puede hacer fracasar los implantes. Doctor, me perdí en una parte de lo que dijo. ¿Se le pone el implante y le sale la cosita? El pilar, el pilar. El pilar. El pilar. Y todavía no se le puso lo otro. No, en la misma sesión es prácticamente imposible. Ah, y se va con su pilar hacia afuera. Se va con su pilar, se le toma la impresión, se va con su pilar y a la semana se le coloca. ¿Y anda con el pilar? Claro, claro, una semana. Pero si es que el sistema clásico de seis meses tiene que estar sin nada. Sí, no, pero, pero, no sé. Claro. Pero es peor estar con un pilar de metal que se vea. Claro, pero es uno solo y va a tener que esperar una semana. Si nosotros hacemos un implante inmediato de postracción, hay veces que podemos colocar provisorio en la misma sesión. Si el paciente tenía el diente entero, podemos colocar el provisorio. Pero yo siempre le recomiendo al paciente que espera la semana porque, primero, el provisorio que yo voy a hacer va a estar bien, pero no va a ser perfecto como el del laboratorio. Claro. Segundo, hemos hecho una cirugía, hemos puesto huesos, tiene puntos y le estamos presionando directamente y podemos complicar la cirugía. Luego, una semana más, una semana menos, no es tiempo. Y que use tapabocas. Y que use tapabocas. Pero volvemos a lo de siempre. Si ya tenía la boca mal antes y no le importaba, ahora, en una semana, hay que solucionar. Pero, ¿y si no tenía mal la boca, sino que se le trajo? Puede ser un accidente que se rompió, puede ser. Pero es que aquí lo que tenemos que, lo que más nos importa es la cirugía, que no falle. Claro, no, no, obviamente. Hay que hacer todo para que salga lo mejor posible. Y otra cosa que se puede hacer también es colocarle, que yo le haga un provisorio para ese día y a la semana le ponemos el provisorio definitivo también. Entonces, ¿se puede hacer? ¿Cómo un provisorio definitivo? Claro, el provisorio definitivo me refiero a que es de laboratorio. Ah. Yo le echo uno que es de momento. Ah, ya, ahí en el momento. Exactamente, también se puede hacer. Pero normalmente el paciente entiende y a la semana se le coloca el provisorio. Está más cicatrizado, le va a molestar menos la encía, porque si yo le coloco directamente le puede presionar, va a notar como lo que le clava. Una semana es lo mínimo que hay que esperar. Y este pilar que sale, que se queda hacia afuera, ¿se queda así? ¿El paciente puede comer o no tiene que morder? No tiene que morder ahí. ¿Tiene que ser todo líquido? Claro, justamente si es un diente puede comer del otro lado, pero si es una arcada completa tiene que comer pura sopa, comer caldo, comer caldo, comer cosas así. ¿Y cómo se higieniza? Con un cepillo y pasta de dientes normal puede cepillar. Despacito, seguro. Despacito, es que va a depender de la cirugía. Si no se hicieron injertos, que la ansiedad está toda inflamada, entonces lógicamente con un cepillo suave puede dar. Y después tiene que usar un enjuague de clorexidina, que es para desinfectar la encina. Y eso en la semana cambia radical, se desinflaba bastante, no suele tener muchos problemas. ¿Y sensación así, al tener el metal ahí, no va a tener una sensación rara? Lo único en la lengua, puede ser que note algún roce, aunque se le pule bien, pero como tampoco está masticando, no va a tener problemas. Bueno, me dio curiosidad, se dieron cuenta, ¿verdad? Por eso le hice tantas preguntas. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos hablando de implantes dentales inmediatos. Y qué importante es que ese implante que nos pone el doctor se fortalezca, se integre al hueso que tenemos, ¿verdad? Para que eso esté bien firme, como si fuera una raíz, raíz del diente. Y esto habla, este siguiente material, que dice que nos cuenta los aspectos a tener en cuenta para la osteointegración y el resultado final. A ver, por favor. Aspectos a tener en cuenta para la osteointegración y el resultado final. Se debe limpiar el lecho óseo residual de cualquier lesión que pudiera haber, como granulomas o quistes. Si no se hace, influirá en la osteointegración. Tras colocar el implante, se puede poner un provisorio que vaya modelando los tejidos blandos. Así se consigue un aspecto natural de la encía. Si hay un granuloma o un quiste, que es muy habitual que lo haya, porque normalmente esa pieza está mal, o tuvo una rendodoncia que fracasó, o tiene mucha infección, o se fracturó. Entonces, a la hora de extraerla, hay que verificar muy bien que no haya una bolsa de infección tipo granuloma, que es una bolsa semisólida, donde se va acumulando la infección. Y que si no se trata, se transforma en un quiste, que ya es algo sólido. Y el quiste sí puede hacer que se pierda mucho hueso, porque ocupa toda la zona y va haciendo que se reabsorba. Eso es cuando hay gente que tiene infecciones repetidas, le sale fístula, echa pus, echa sangre, no se trata. O sea, años así, se puede formar un quiste bastante grande y ahí queda como un agujero, literalmente. Y ahí es difícil colocar el implante, inmediato por extracción. Ahí normalmente se difiere, se hace una regeneración y se difiere la colocación del implante. En la mayor parte de los casos, por suerte no pasa eso, sino que se quita, se curetea, se limpia bien y se puede colocar el implante en la misma sesión. Eso suele ser lo más habitual. Perfecto, perfecto. Y los colores del implante, o sea, no del implante, el implante es lo que va adentro. Digo, lo otro, cuando usted hace el, yo digo el diente, pero es el provisorio, tiene que tener el mismo color que los otros y si se saca todo, entonces uno puede elegir el color que quiere. Claro, claro, si hacemos un diente, el material provisorio no tiene tantísima variedad de colores como metal cerámica o metal resina, pero si se acerca bastante al color que el paciente tiene. Tenemos una guía de colores, se le manda el protésico y él intenta que esa guía se asemeje bastante al color. Suelen ser un color muy natural, no se suele notar que tiene, no se suele notar. Y si es una rehabilitación de una arcada, normalmente vemos que el color se asemeje lo más posible a la otra arcada. Si es toda la boca, el paciente puede elegir. Siempre le recomendamos, según la edad, según el color de la piel, todo eso, un color determinado. Pero hay pacientes que quieren algo muy natural, más bien amarillo, también se puede poner. O lo quieren muy blanco, también lo hay. Todo eso hay que explicarle al paciente los pros y los contras de la elección del color. Por ejemplo, muy blanco va a parecer siempre, cada vez más blanco porque uno va envejeciendo y se va a ver muy blanco. No es conveniente que sea tan blanco, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Sudamérica, se acostumbra a poner dientes muy blancos. Luego, eso también es cuestión de gusto al paciente. De moda y de gusto. Pero que el paciente sepa lo que está haciendo y no después. Ahora, esto es muy blanco, ¿qué hacemos? Pues no se puede hacer nada. Sería hacer una prótesis nueva con un coste nuevo, obviamente. Claro, claro, claro. Bueno, y ahora vamos con las consultas que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Qué estudios se realizan antes de la colocación de implantes? Muy buena pregunta. Lo que se debe hacer siempre es, primero, una radiografía, una radiografía periapical mínima, si es una pieza 2, una radiografía panorámica para tener una visión global, pero muy importante, el TAC, la tomografía axial computarizada, para ver la zona, el lecho, en tres dimensiones, ver a la arteria, los vasos, los nervios, ver el hueso, la calidad, la densidad y hacer una planificación en condiciones. Bueno, sin el TAC no se debería poner ningún implante, aunque sea un solo diente. Es recomendable siempre colocar. Hay casos que es un solo diente y el paciente joven, tiene un montón de huesos, se ve, pues en ese caso igual no hace falta el TAC. Se ve en una zona que no hay ningún nervio próximo y tiene muchísima altura, muchísima anchura, pues igual no hace falta el TAC. Pero en líneas generales siempre recomendarle mandar a hacer un TAC. Eso es importante. Sí. Vamos con otra consulta, por favor. ¿Cuánto dura el procedimiento para colocar los implantes inmediatos? Depende si es un diente o si es la boca entera, vamos a tardar más. El problema principal que solemos tener justamente esta semana pasada cuando fue, estaba miércoles, lunes, no, no, miércoles, ayer, tuve un caso en Piribehuí de un señor alemán que se le había roto la corona y era para extraer. Pero tenía hecho un tratamiento de conducto y encima es bruxista. Los pacientes bruxistas al rechinar el hueso es muy duro, muy denso. Le hicimos la revisografía y lo que tardamos casi 40 minutos en sacarle la pieza. Porque sacar la pieza es muy fácil si agarramos y rompemos todo y sacamos. Pero aquí el problema es que tenemos que extraer la pieza y mantener el hueso, las cuatro paredes para colocar el implante. Porque si no, no va a ser un implante inmediato por extracción. Bueno, se intentó sacar todo, imposible. Tuvimos que partir por la mitad, sacar una parte, sacar la raíz, limpiar el granuloma y ahora la otra raíz a hacer lo mismo. Unos 40 minutos nos llevamos y colocamos el implante en 15 minutos. O sea, tardamos más en la extracción porque tiene que ser cuidadosa que en el implante. Lo habitual es que entre la extracción y la colocación se tardan unos 15 minutos aproximadamente. Medio a la máxima. Siguiente consulta. ¿Un paciente que toma un anticoagulante puede colocar implantes dentales? Sí, se puede colocar. Por ejemplo, si toma aspirina tiene que suspender directamente una semana antes. Si toma algún anticoagulante más potente como el sintrón porque tiene problemas de válvula cardíaca o trasplantes de órganos o le recomendó el paciente, el médico que haga, hay que hacer un protocolo y sustituirlo por heparina. Pero sí se puede poner implante, no hay ningún problema. Perfecto. Otra consultita. ¿Cómo puede afectar una enfermedad periodontal la zona del implante dental? Claro, eso también ya lo hablamos. Si es un solo diente hay que ver qué nivel de fibrosis, o sea, cuánta transorción ósea tiene en la zona. Si se puede ahí colocar un implante o no. Porque muchas veces hay tanta fibrosis, perdió todo el hueso que ahí no se puede poner el implante. Si es una rehabilitación no tenemos problema porque podemos elegir dónde poner. Ahora cuando falta un diente y justo ahí tenemos esa complicación, tenemos que ver si tenemos que hacer un injerto para que el implante tenga un apoyo óseo o si solamente con limpiarlo en la zona es suficiente y podemos colocar el implante. Va a depender del caso, lógicamente. Perfecto. Tenemos más preguntas. Vamos, por favor. ¿Con qué frecuencia se deben realizar controles luego de colocar los implantes dentales? Una vez que colocamos y se le da de alta al paciente, voy a hablar de cómo nosotros trabajamos en líneas generales. Nosotros damos una triple garantía cuando colocamos un implante. Colocamos el implante si a los 20 de un mes, que es la parte más crítica, fracasa el implante, se le coloca a otro y no se le cobra. Si a los dos meses o tres meses cuando se le toma la medida, la impresión para colocar la corona, fracasa, se le coloca a otro y no se le cobra. Si ya le damos el alta o ya terminaste, la corona está perfecta, ahí justamente fracasa, que eso sería muy difícil, nunca me pasó. Pero bueno, la estadística dice que puede pasar, se le colocaría a otro y no se le cobra. Y aparte se le da un año más de garantía posterior a darle de alta al paciente. En ese año posterior el paciente debe de venir a los tres meses para verle, verificar, tomar una radiografía, a los seis meses otra vez. Y dependiendo del caso, si ha sido un paciente con ponerla periodontal, fumador, el hueso ha sido muy malo, a los seis meses ya se recomienda hacer una limpieza. Y a partir de ahí pasaría a una vez al año de control, dependiendo del caso también. Si hay un paciente que ha tenido la encía muy mal, normalmente el paciente periodontal suele ser un paciente también con perimplantitis, que es la piorra del implante. Por los hábitos normalmente, entonces hay que controlarlo bien. En la idea general del control tiene que ser ese, mínimo una vez al año. Perfecto. Última consulta. ¿Cuál es la forma correcta de higienizar los implantes dentales? Bien. Si es un solo diente, una sola pieza, usamos primero hilo dental como un diente normal, cepillado. Y si tenemos el irrigador, usamos un irrigador. Y por último, una enjuaga bucal. Si es una prótesis completa o una arcada, hilo dental no vamos a poder usar. Si la prótesis está bien ajustada, tampoco va a hacer falta porque no va a entrar comida. Lo que usamos es cepillo de dientes y después el irrigador, que lo pasamos alrededor de cada parte de la encía. Y ahí sí puede salir algún resto. Porque en la encía siempre, como la encía no es algo rígido, se puede meter y ahí puede salir. Y esa sería la forma correcta. Y después no enjuaga bucal para terminar. Ya. Perfecto. Perfecto, doctor. Terminamos las consultas por el día de hoy. Quiero agradecerle la presencia y esperarlo en un próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, ¿recuerda donde tengo los consultorios? Por favor. Bueno, estamos en Asunción, Instituto Randall 2, Planta 2, Consultorio 1, frente al Colegio San José. En Piribibuy, carretera de Paraguay a Piribibuy. Y abrimos Ciudad del Este, un nuevo consultorio también. El número de teléfono es el mismo para los tres. 0986-394-254. Y no se olviden que tenemos un plan dental que también es conveniente. La ventaja del plan dental es la consulta gratuita, la interconsulta con especialistas también, la limpieza. Una limpieza anual es gratuita y tienen un 20% de descuento todos los pacientes que se adhieran al plan dental. Perfecto, súper claro. Doctor, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nosotros nos despedimos también. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Bibi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante. Fue una realización de Alicante.